Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. En el azul de la noche la luna brilló y suspirando feliz, con sus brazos mi cuello rodeó, de sus labios brotó un sutil como te amo. Apasionado besé sus mejillas, sus ojos, su piel, difundidos en cálido amor. Nos adoramos y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. Luego la calma llegó, la noche desapareció, le prometí otra vez volver. La royal, la 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 la. La, 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 la Cómo te amo Apasionado ve ser Sus mejillas, sus ojos, su piel Difundidos en cálido amor Nos adoramos E después del amor Seu sonriso angélico Aquel lindo beijo, mi Dios Me fez tan feliz Hubo un instante de paz La noche desapareció Yo prometí otra vez Voltar 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 Voltar